Claramente ella podía sentir algo que estaba dentro de Amy, podía ver a los demonios. Con esto les quiso decir que el diablo ya estaba muy presente en la tierra y que debían tener bastante cuidado. Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool, como siempre. Y es que como vieron en el título les voy a hablar sobre un exorcismo. Sí señores, un caso de exorcismo. Creo que es una posesión demoníaca bastante extraña, pero bueno, espero que les guste muchísimo este video. Recuerden que abajito en la cajita de información, en una tarjetita y en la pantalla final, les voy a dejar la lista de reproducción de historias paranormales. Como lo dice el título de esta lista de reproducción, allí solamente encontrarán videos donde les hablo de duendes, brujas, casas embrujadas, exorcismos, etc. Solamente deben darle clic al enlace y aparecerán todos esos videos mágicamente. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este video. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este aterrador video. Todo comenzó en el año 2006 en circunstancias muy inusuales, cuando una mujer se cayó desde el segundo piso de su casa. Quedó paralizada de la cintura para abajo, de hecho ella afirmó que estaba sentada en el bordillo de la ventana, pero que nunca quiso saltar. Que esto no fue un intento de suicidio. Vamos con el nombre de la víctima que es Amy Stamatis. Siete meses antes de su caída, Amy empezó a escuchar voces que le decían que se suicidó. Y esto iba acompañado de unas extrañas dolencias. Dicha mujer era enfermera, así que pensó que estaba pasando por un colapso mental y buscó ayuda de profesionales de la salud mental. Trabajó en Baptist Health Medical Center en Little Rock. Amy acababa de terminar un turno de 24 horas como enfermera de vuelo y su paciente presentaba quemaduras. Después de completar el informe de aquel paciente, empezó a caminar sin rumbo fijo por los pasillos de la sala de emergencias. En aquel momento descubrió que había olvidado cómo hacer su trabajo. Ella se fue a su casa después de esto, pero su confusión persistió. De hecho, Amy, quien era una corredora también de maratón, se dio cuenta que no podía correr recta. E incluso tareas simples como elegir la ropa no las podía hacer. Claro, Amy al darse cuenta cómo se estaba comportando ella misma, empezó a mal viajarse y pensó que también estaba pasando por una crisis nerviosa. Así que habló con su marido y decidió visitar varios médicos y hospitales. Por alguna extraña razón, recibió un diagnóstico diferente y le recetaron antidepresivos como si fueran caramelos, literalmente. Sin embargo, lo peor es que su comportamiento se volvió impredecible y las voces continuaron. De hecho, un día en una reunión familiar se quitó la ropa y le empezó a gritar a su familia como si fuesen sus compañeros de trabajo. O sea, una vaina loquísima. Obviamente no eran actitudes normales. Amy y su esposo buscaron ayuda en otro lugar y se fueron a Mayo Clinic en Minnesota. La vaina es que nada estaba dando resultados. Un día se escapó de los médicos, corrió a un estacionamiento, escaló ocho pisos y amenazó con saltar. En ese momento, su esposo y la policía lograron calmarla, la bajaron de allí, pero las voces continuaron. Durante su hospitalización, después de la caída desde el segundo piso de su casa, una mujer llamada Cindy Lawson decidió visitarla. Lawson afirmaba curar personas que padecían enfermedades terminales y que podía también resucitar a los muertos. Bueno, la mujer llegó, se sentó con Amy, pero durante la sesión, ella le dijo a esta chica que algo se alojaba dentro de ella. Ella dijo claramente que Amy tenía un demonio dentro. Después de que Cindy Lawson estuviese hablando con Amy, esta mujer dijo lo siguiente. El señor me habló y me dijo que fuera al hospital para echar los demonios fuera de ella. Claramente ella podía sentir algo que estaba dentro de Amy, podía ver a los demonios. Una cosa que pasó durante la sesión de Cindy Lawson y que cuando la cuento se me paran los pelos, es que Amy tenía los ojos súper abiertos. Y cuando Lawson le preguntó, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Esta gruñó y le dijo, ¿qué haces aquí? Como si aquel demonio que tenía Amy dentro estaba haciéndose notar. Se asustó muchísimo cuando vio a Cindy. Lawson le hizo una especie de exorcismo a Amy en aquella habitación, le ungió la frente con aceite y le ordenó al demonio lo siguiente. Señor, en el nombre de Jesús ordeno que estos demonios la suelten y salgan de ella y que vuelva en su sano juicio en el nombre de Jesús. Después de aquella larga sesión, el espíritu abandonó la habitación. El verdadero problema radica en la similitud de los síntomas entre una posesión demoníaca y el diagnóstico de esquizofrenia o epilepsia. El doctor Richard Gallagher, aquel psiquiatra tan famoso del cual yo ya les he hablado acá en el canal, que ayuda a sacerdotes católicos a diferenciar a un paciente que realmente padece una enfermedad mental de una persona que sí está realmente poseída. En 2016 escribió un artículo en el Washington Post donde describía esto. Los mismos hábitos que dan forma a lo que hago como profesor y psiquiatra. Apertura de mente, respeto por la evidencia y compasión por las personas que sufren. Me llevaron a ayudar en el trabajo de discernir los ataques de lo que creo que son espíritus malignos. Y, de manera igualmente crítica, diferenciar estos eventos extremadamente raros de las condiciones médicas. Pero la observación cuidadosa de la evidencia que se me presentó en mi carrera me ha llevado a creer que ciertos casos extremadamente infrecuentes se pueden explicar sin otra manera. El doctor Gallagher advirtió que debe haber precaución entre los miembros del clero al ver al diablo en todas partes. Con esto les quiso decir que el diablo ya estaba muy presente en la tierra y que debían tener bastante cuidado. En 2018 el Vaticano cambió y amplió su curso anual de exorcismo debido a una mayor demanda. O sea, imagínense eso. Dentro de la iglesia católica solo un sacerdote debidamente capacitado y con el permiso de un obispo puede realizar un exorcismo solemne. Lo cual es relativo porque existen personas como Ed y Lorraine Warren que realizaban exorcismos y eran muy buenos en lo que hacían. No eran sacerdotes pero sí demonólogos y estaban extremadamente sumergidos en este tema. Sabían demasiado sobre exorcismos, demonios, etc. Y de hecho muchos sacerdotes decidían mandarlos a ellos, o sea a Ed y Lorraine Warren a que hicieran los exorcismos porque aquellos sacerdotes no se sentían completamente capacitados para enfrentarse así al diablo. Para sorpresa de muchos de ustedes déjenme decirle que Amy Stamatis está viva y ahora mismo tiene 49 años. Dicha mujer describió que le habían diagnosticado porfiria que es un desequilibrio químico poco común con síntomas como convulsiones, dolor abdominal, confusión mental y disfunción del sistema nervioso. Ella cree profundamente que estaba poseída y que el campo médico no pudo ayudarla por no creer en esto. Bueno, a pesar de la representación extrema que se ve en la película de 1973 del exorcista, dicha película no representa la forma más común de ataque espiritual, ¿ok? El siguiente nivel es la opresión demoníaca que este sí es más común y este se puede abordar con sacramentos católicos, bendiciones u oraciones. Escuchen muy bien esto, la adicción y la violencia son otros ejemplos de manipulaciones demoníacas. Así que amigos, ya saben, y esto no es que yo me lo estoy inventando, es verdad, es real. Monte Cox, predicador de Stamatis y decano de la Facultad de Biblia y Ministerio de la Universidad de Hardin, dijo lo siguiente. Por un lado están aquellos que están encaprichados con lo demoníaco y que se sienten atraídos por una especie de magia que suena más fiel de lo que es y por otro lado están aquellos que se dejan engañar por una cosmovisión moderna que dice que esas cosas en realidad no existen. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amy Stamatis no puede recordar su exorcismo, pero su familia notó un cambio en ella inmediatamente. Y bueno, no ha regresado a su comportamiento anterior, no está comportándose de manera extraña ni mucho menos. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esta historia del exorcismo y la posesión demoníaca. Creen ustedes que Amy Stamatis sí estaba poseída o que simplemente tenía una enfermedad mental. Yo personalmente pienso que esta mujer sí estaba poseída. De igual manera, como ya les dije, déjenme saber allá abajito en los comentarios la opinión de ustedes. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Déjenme saber allá abajito en los comentarios, como ya les dije, qué piensan ustedes acerca de esta historia. Yo quedé como un poco trastornada, pero bueno, son temas que no son fáciles. Me consumen bastante la energía hacerlos, pero bueno, a mí me encantan. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les dejé mis redes sociales durante todo este video. Para que vayan y me den amor durante toda, por toda, por toda, por toda, por toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben qué, nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.